Hola amigos, les saluda Patti en este cálido y maravilloso día primaveral. El día de hoy los voy a llevar a conocer el Lake Success Shopping Center. Que empiece nuestra travesía, el Lake Success Shopping Center se encuentra ubicado en New High Park. Y para llegar hasta acá, hasta este hermoso mall al aire libre, puedes venir en tu vehículo propio o también puedes llegar hasta acá en un bus, que es la Q46. Encontramos aquí un banco, el HSBC Bank. Continuamos caminando y aquí enfrente, si de casualidad les dio hambresita, encontramos el Shake Shack, que son hamburguesas. El día de hoy tenemos un día caluroso y ventoso a la vez. Empezamos con nuestro recorrido de las tiendas. Primeramente encontramos un post office, luego una farmacia. Si vinieron por aquí y necesitaban un corte de cabello, aquí pueden hacerlo, en el hairstyle. Tenemos un Bagel BB Boss, donde venden obviamente bagels y café. Tenemos la Village Optical. A continuación, si les dio deseo de comprarse una botella de vino, tenemos una licorería. Y aquí tenemos el Macy's Backstage. Obviamente por el tiempo yo no voy a entrar porque quiero enseñarles las tiendas. Si ustedes llegan acá, aquí van a encontrar parqueo. Aquí tenemos un GameStop, una tienda de juegos. Aquí hay una tienda de cosas de casa. Luego tenemos un restaurante de sushi. Si les dio hambrecita, aquí tenemos una pizzería local de aquí. Próximamente se abrirá y es comida coreana. Tenemos una tienda de AT&T, de tecnología, de teléfonos. Luego acá tenemos otro salón de belleza, BAM Style. Y si de helado se trata, les recomiendo Rek Mango, donde hacen unos yogures exquisitos. Continuamos. Encontramos un City Bank. Si de casualidad necesitas sacar dinero, está el City Bank. Esta tienda está cerrada. Próximamente se abrirá. Aquí tenemos una tienda de pintura. Benjamin Warren. Y aquí tenemos mi tienda favorita. Bad & Body Works. Y esta es una de mis tiendas favoritas de Bad & Body Works. Mi fragancia favorita. Vanilla Warm Sugar. Y a continuación tenemos la tienda de ropa de Children's Place. Donde ustedes pueden venir a comprar la ropa para sus niños. Tenemos el Bad Bad Beyond. Como ustedes saben, Bad Bad Beyond es una tienda donde se vende cosas de casa. Muchas de estas tiendas han sido cerradas debido a la pandemia. Ya que en época de pandemia, pues, no se vendía mucho. Y muchos negocios se fueron a la quiebra. Continuamos y aquí tenemos la tienda de matres, de Matres Firm. Donde ustedes encontrarán el matre de sus sueños. Los moles en el área de Long Island, en un 50%, son así abiertos. Si de pronto están cansados, les duele el cuello, les duele la espalda, aquí hay un local de masaje. Pueden venir y darse un delicioso masaje. Si desean comprar vitaminas, aquí está la tienda de General Nutrition Center. Y aquí próximamente se estará inaugurando la tienda de Sephora. Donde venden maquillajes y perfumes para las chicas. Aquí vemos la tienda de Verizon. Este es un restaurante de comida china. Estoy hambresita, aquí comen mucho. Continuamos caminando y les quiero enseñar la vista del parqueo. Parqueo gratis. Esa ventaja tiene Long Island. Si ustedes vienen a Long Island, encontrarán los parqueos gratuitos. Algo que no se ve en Nueva York. A continuación tenemos la famosa tienda de Pink. Que es parte de la tienda de Victoria's Secret. La tienda de Victoria's Secret. Voy a entrar un momento y es así como luce la tienda de Victoria's Secret. Obviamente no grabo porque aquí no les gusta que uno entre a los locales y grabe. Y a continuación tenemos la tienda de Carter y Oshkosh Bigosh para los niños. Voy a entrar a hacerles una pequeña toma de lejos porque en estas tiendas no les gusta que graben. Esta es la tienda de Carter. Me retiro. Y a continuación encontramos la tienda de Sephora. Donde ustedes encontrarán perfumes y maquillajes para verse más bellas y hermosas. Esta tienda es para las damas. Vamos a hacer una pequeña grabación de lo que es Sephora. Maquillajes. Y me retiro. Gracias. Y acá encontramos, a los lados de Sephora vamos a encontrar una joyería. En donde ustedes pueden comprar la joya para su esposa, su novia, su hija. Y aquí tenemos la famosa tienda de Barnes & Noble. Esta es una librería. Esta es la famosa tienda de Barnes & Noble. Gracias, Barnes & Noble, por permitirme visitarlos. Y vamos a terminar con una post office o una tienda de envíos de FedEx. En donde aquí, en este lugar, tú puedes venir a sacar copias, puedes mandar tus paquetes dentro y fuera de Nueva York. Y esto es una tienda de FedEx completa. Ahí es donde se sacan copias. Puedes comprar también copiadoras, hojas, cosas de oficina. Gracias por permitirme grabar. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video del Lake Success Shopping Center que les he hecho el día de hoy. Y recuerden que los quiero mucho. Suscríbanse a mi canal y no se pierdan cada uno de mis videitos. Los veo en el bus. Y llegó el bus. Mi bus 46 llegó. Nos vamos a casita. Felices y contentos en este nuevo día de travesías con Paty. Gracias. 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 ¡Gracias!